Comenzamos de inmediato. La plataforma unitaria rechazó el presunto intento de atentado que sufrió la dirigente opositora María Corina Machado y su equipo. Esto fue en el estado Lara. Exigió una investigación sobre estos hechos. Nuestra compañera Irene Mejías nos tiene el reporte. Durante una rueda de prensa en la ciudad de Caracas, la plataforma unitaria democrática rechazó los hechos en los cuales fueron vandalizados los vehículos del equipo de la líder opositora María Corina Machado y exigieron a la Fiscalía General de la República iniciar una investigación acerca de este suceso. Hoy ha ocurrido un hecho muy grave que amerita no sólo el repudio nacional de todos los que somos demócratas, sino la exigencia nacional e internacional de que ya basta. Estamos haciendo un llamado al Ministerio Público para que haga una investigación y le diga al pueblo de Venezuela cómo sucedió y por qué sucedió esto. Asimismo, desde la coalición opositora pidieron a los organismos del Estado garantizar la vida e integridad física de María Corina Machado y el candidato de la plataforma unitaria Edmundo González Urrutia. A los organismos de seguridad del Estado que deben garantizar la vida y la integridad física de María Corina Machado, Edmundo González y del liderazgo de la unidad democrática en Venezuela. Queremos alertar que casualmente este atentado ocurre 24 horas después de la detención arbitraria del jefe de seguridad de María Corina, Mirciades Ávila. Atentar contra María Corina Machado y contra Edmundo González es atentar contra el pueblo de Venezuela y nosotros estamos firmes al lado del pueblo de Venezuela y lo vamos a acompañar en este proceso el 28 de julio. Nada nos va a desviar de la ruta electoral. Por su parte, la coordinadora política adjunta nacional de voluntad popular Adriana Pichardo denunció la detención del coordinador operativo de la tolda en el Estado Miranda, Fredo Simino, la noche de este miércoles. Desde la plataforma unitaria indicaron que este tipo de hechos solo demuestran señales de miedo a la voluntad popular y la libre expresión que tendrán los venezolanos en las urnas el próximo 28 de julio en Venezuela. Desde Caracas, Venezuela, Irene Mejías. Gracias, Irene, por este contacto informativo. Por cierto, en este mismo sentido, el jefe de seguridad de María Corina Machado, Mirciades Ávila, quedó en libertad este jueves luego de que el miércoles fue arrestado, acusado de presunta violencia de género, según informó la dirigente opositora venezolana en su cuenta de X. Ávila, quien tuvo una audiencia judicial este jueves, recibió como medida cautelar la obligación de presentarse cada 30 días ante un tribunal de Maracay, así lo agregó María Corina Machado. El colaborador de la líder de 20 Venezuela fue arrestado por acusaciones de haber supuestamente violentado a algunas mujeres durante la las actividades políticas de la opositora Plataforma Unitaria, justamente el pasado fin de semana, aunque María Corina Machado ha reiterado que justamente Melciades no había tenido ningún tipo de interacción con estas mujeres. Por cierto, que otras reacciones se produjeron en rechazo a estos hechos, haciendo un llamado a los venezolanos y sobre todo a la comunidad internacional a estar atentos a lo que calificaron como escalada de violencia política. Nuestro compañero Fernando Tineo nos tiene el reporte desde Caracas. La violencia sigue incrementándose en la campaña electoral venezolana a 10 días de la elección presidencial. María Corina Machado denunció un atentado en su contra la mañana de este jueves, vandalizaron sus vehículos y dañaron los frenos. Según el Código Penal venezolano, en su artículo 80, son punibles, además del delito consumado y la falta, la tentativa del delito y el delito frustrado. Hay delito frustrado cuando alguien ha realizado con el objeto de cometer un delito todo lo que es necesario para consumarlo y, sin embargo, no lo ha logrado por circunstancias independientes de su voluntad. Enturbia este hecho el ambiente político en el país ya ensombrecido por las más de 70 detenciones arbitrarias. Tenemos que entender que hay que colocar límites y que hay que siempre velar por el desarrollo pacífico de los procesos políticos. Una cosa es la crítica de la diversidad de ideas, la diatriba política, pero debemos evitar no solo el odio, sino acciones concretas que puedan tener alguna connotación de poner en riesgo la vida de las personas. Por eso el llamado es a investigar las situaciones de este tipo que se denuncian. A ver, a mí lo que me preocupa fundamentalmente es que para que haya un proceso de normalización democrática, que es lo que creo que los ciudadanos estamos tratando de buscar, se requiere que la estructura política de campaña esté dentro de un marco de razonabilidad. Y a mí me preocupa este conjunto de detenciones que estamos viendo, que no parecen del todo regulares. Están exclusivamente dedicadas a sectores vinculados al ámbito de oposición, vinculados a la candidatura de Edmundo González. Yo creo que este tipo de circunstancias, desviaciones, junto con estos tipos de señalamientos, ponen un ambiente que no ayuda a la estructura democrática y a la normalización democrática, que es lo que en este momento más necesitamos los ciudadanos. queremos votar y votar en paz. El dirigente nacional de la causa R, Andrés Velázquez, rechazó el atentado e hizo un llamado al sector oficial. Lo ocurrido con María Corina Machado anoche en Lara, eso de picar los frenos del vehículo, las mangueras de frenos, es un acto criminal. Le pregunto a Tarek William Saad, ¿va a abrir una investigación con relación a eso? Yo lo emplazo a eso. ¿Va a abrir? ¿Va a pronunciarse en relación a eso? Eso es grave. Tal como lo señalas, un asunto demasiado grave y un nivel de violencia que escaló definitivamente. Y las amenazas sobre que si ellos no ganan lo que hay en un baño de sangre, bueno, yo definitivamente eso forma parte de un discurso electoral de meter miedo, de meter miedo. Académicos y políticos rechazaron el atentado en contra de María Corina Machado y su equipo y pidieron a la Fiscalía General de la República que abra una investigación sobre este hecho. Desde Caracas, Fernando Tineo para BPI TV. Gracias, Fernando, por tu reporte desde Caracas. En otros temas, el candidato a las elecciones presidenciales por la plataforma unitaria, Edmundo González Urrutia, se reunió con el líder del partido Un Nuevo Tiempo, Manuel Rosales, para repasar las estrategias de cara a la jornada electoral del próximo 28 de julio. La tolda política agregó que pronto el ex embajador continuará la lucha por la democracia, la paz y la prosperidad del país, tras encontrarse de reposo en su hogar debido a síntomas gripales. Les contamos que este jueves 18 de julio se venció el plazo para la sustitución de modificación de candidaturas en las elecciones presidenciales en Venezuela. Esto según lo establecido por la ley. Veamos los detalles. De acuerdo con la Ley Orgánica de Procesos Electorales, en su capítulo 5, artículo 63, establece que las organizaciones postulantes podrán modificar las postulaciones que presenten y, en consecuencia, sustituir candidatos o candidatas hasta 10 días antes de ocurrir el acto electoral. En el artículo 62, la normativa explica que las sustituciones se podrán realizar en los siguientes casos, fallecimiento, renuncia, discapacidad física o mental debidamente certificada por la autoridad competente o razones constitucionales o legales. En el artículo 63, aclara que cuando el tiempo en que se realice la modificación o sustitución resulte insuficiente para realizar el cambio en el instrumento electoral, los votos que se emitan en el mismo se acreditarán al candidato sustituto o la candidata sustituta. Es decir, según lo establecido por la ley hasta el 18 de julio, se podían realizar modificaciones en las candidaturas para elecciones presidenciales del 28 de este mes. Sin embargo, el órgano electoral no anunció ninguna sustitución en las 10 candidaturas. Por su parte, el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, dijo que unas elecciones que calificó como bien conducidas en Venezuela, posiblemente reduzcan el flujo migratorio por la selva del Darién. Escuchemos lo que dijo. Venezuela tiene el 66% de las nacionalidades de tránsito, como dije hace un momento. O sea, eso es prácticamente Venezuela entera caminando por ahí, todos los días. Si las elecciones en ese país se conducen bien, se respeta la voluntad popular y gana el que gane, yo estoy seguro que ese número va a bajar si no disminuir. Porque una elección bien conducida va a traer una disminución de sanciones de los Estados Unidos y de otros organismos, de otros países que a lo mejor tienen sanciones con Venezuela, no sé. Y eso va a darle paz a los venezolanos de decir, hey, esto va a cambiar, vamos a quedarnos aquí en vez de arriesgar nuestra vida 21 días por ese infierno que es la selva, atravesar esa selva a pie. En lo que va de año, atravesaron la peligrosa selva del Darién, más de 208 mil migrantes, la mayoría venezolanos y ecuatorianos que buscan llegar a Estados Unidos o Canadá en busca de mejores condiciones de vida. Mientras que en todo 2023 fueron más de 520 mil, una cifra inédita según datos oficiales de Panamá. Continuamos con más de las 7 de las 7. Familiares de presos políticos en Venezuela exigieron a la Fiscalía General de la República en Caracas que investigue las vulneraciones a los derechos fundamentales contra sus seres queridos. Les presentamos de inmediato lo que ellos exponen en el siguiente reporte. A 10 días de la elección presidencial de este 2024 en Venezuela, familiares se concentraron en los alrededores de la Fiscalía General de la República para entregar un documento exigiendo sean investigadas las presuntas torturas a presos políticos. Es oportuno recordar que en Venezuela hay más de 300 presos políticos siendo sometidos a tratos crueles, inhumanos y degradantes. Queremos recordar que todas las torturas han ido en incremento lejos de ir cesando y es por ello que no claudicaremos hasta que todos sean liberados. Hoy vamos a consignar un documento en donde especificamos y denunciamos esta crueldad y donde denunciamos además que ha habido impunidad en todas las denuncias con las torturas a las que han sido sometidas los presos políticos. Ciudadanos exigieron además al Fiscal General Tarek William Saab revisar los casos de cada una de estas personas y el cese de las detenciones por razones políticas en el país. Quiero pedirle tanto al Fiscal como al mismo presidente Nicolás Maduro que ya cesen las detenciones arbitrarias, que respeten los derechos de todos los venezolanos, sobre todo ahora que estamos en elecciones. Necesitamos ya recapacitar, devolverle la paja a los venezolanos y que cada uno de los presos políticos, como mi hermano John Gasparini, el primer teniente Franklin Caldera y el resto de los presos políticos regresen a sus hogares. Para tener un país con democracia no puede haber presos políticos. Empezamos por allí. Le pedimos al Fiscal que investigue si es cierto que hay que tener transparencia, pues aquí los invitamos en nombre de todos los presos políticos. Revisa expediente por expediente, ¿verdad? Y verificar, o sea, qué es lo que pasa, en qué estatua estamos. Por pensar distinto hay que ir preso. Si no hay distintos pensamientos, cómo sería todo, no pensamos iguales. La actividad se realizó en el marco del Día Internacional de Mandela este 18 de julio, una fecha que exalta los aportes del expresidente sudafricano en la lucha por los derechos humanos y la libertad. Desde Caracas, Venezuela, Irene Mejías. Gracias, Irene, por tu reporte. El Observatorio Venezolano de Prisiones denunció que 21 privados de libertad tienen más de una semana desaparecidos luego de haber sido trasladados, presuntamente de forma irregular. Veamos. El Observatorio Venezolano de Prisiones informó que los familiares de los internos desaparecidos de las cárceles de Yaredos en Miranda y la comunidad penitenciaria en Coro Falcón expresaron su desesperación y falta de información sobre el paradero de sus seres queridos desde su traslado irregular a finales de junio y principios de julio de este año. La organización no gubernamental detalló que la primera alerta llegó desde el centro penitenciario Yaredos, donde siete presos fueron sacados en un supuesto traslado el 29 de junio. Los familiares se enteraron de la situación a través de otros detenidos y al acudir al penal, los funcionarios se negaron a proporcionar detalles. Un caso similar ocurrió el 4 de julio en la comunidad penitenciaria en Coro, donde 14 reclusos fueron movilizados tras una requisa realizada por el Grupo de Respuesta Inmediata y Custodia del Ministerio de Servicio Penitenciario. Testigos dentro del penal informaron que los presos fueron llevados encapuchados. Nuevamente, según señaló la ONG, los familiares no recibieron información oficial sobre el destino de los internos. A pesar de los múltiples intentos, los familiares no han obtenido respuestas ni en los penales ni en los centros asistenciales de la región, como tampoco en las sedes del Ministerio de Servicio Penitenciario en Caracas. Desde el Observatorio Venezolano de Prisiones destacan que el Ministerio de Servicio Penitenciario tiene la responsabilidad fundamental de conocer y gestionar la información sobre el paradero de los presos.